y qué rollo sean bienvenidos a otro vídeo nos venimos en el buen lambo de su y bueno yo creo que ya no hace falta presentación para liberty walk ya sabemos en todo el mundo qué es así que bueno vamos ahorita a darle una vuelta al taller vamos a presentarnos bueno mando ya hablamos ya nos presentamos me dieron permiso grabar así que bueno liberty walk o el vídeo como lo conozcan bueno esta es una empresa japonesa que se dedica al tuning especialmente hablando de estética y qué es lo que hace pues bueno es más o menos el mismo estilo que el lambo de su quizán o sea ensanchar machín los carros como se puede ver aquí y estanciar los o sea bajarlos hasta el piso tenemos aquí este infinity este muy estilo americano eso sí tengo que decirle el liberty walk se ve mucho mucho en eeuu y en méxico está empezando a salir ahorita con más que nada con los 350 zeta que aquí se conoce como fair lady que pues sería el primo de esta infiniti de aquí así es como se hace se achapar chequen esto se achapará miren lo que caracteriza a un liberty walk es esto está chaparrito y obviamente como se tumban tanto pues se les hace este negative camber que hace que la llanta en vez de verse así derechita se vea así o sea como que sumida de la parte de arriba para adentro y miren están tan bajitas que llega a tocar el fender con la llanta y por eso se hacen estas aquí como como imperfección citas donde el ring raspa la chapa raspa la pintura miren nada más que chulada otra cosa que lo identifica es que bueno no todos pero si muchos traen este alerón así saliendo desde abajo no este no sale de la cajuela no 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 este sale desde la defensa del bumper sale y va hasta arriba liberty walk te puede fabricar tu carro o sea te lo puede tunear o también puedes comprar el kit ahí en su página se los puedes comprar les voy a dejar la página aunque yo creo que seguro que todos los que están viendo este vídeo ya los conocen pero bueno miren aquí está este otro estilo en este la llanta entra completamente en la salpicadera y delante por delante también tenemos más de lo mismo y no nomás dijo a este volante es de lo que le jalas y lo haces para arriba esto es más que nada por estética verdad no tiene ninguna función pero está chido se ve chido igual estos rines rines de la marca liberty walk que les parece este de aquí estos dos infinities son iguales acá tenemos este brz o gt86 como lo quieran llamar creo que este es un toyota así que si gt86 y este es un gt86 busquen gt86 liberty walk y todos se van a ver iguales con pequeños cambios kit en general es el mismo este tiene un precio de 4 millones 780 mil yenes que vendrían siendo creo que más o menos unos setecientos mil pesos o más o menos unos cuatro mil trescientos dólares si no me equivoco se los voy a poner bien pero miren igual llantas de la marca liberty walk vemos el mismo estilo mira nada más que chulada dijo ahí ya perro achaparradito oigan y yo no sabía que este taller estaba aquí o sea pura suerte estamos platicando y eso que me dijo de que oye pues aquí también está cerquita el taller del de elby y son mis compas quieres ir y le dije pues claro que quiero ir para como como que si quiero ir y aquí nos trajo miren chuladota este no trae el spoiler no sé yo siento que se le vería bien o sea su alerosote acá ha salido se le vería bien se le vería bien y este de interior pues está stock parece que no le han movido y ahora de este lado mira nada más hijo tenemos este supra no hay que chulada o sea este kit yo siento que ya está un poquito más salvaje si se puede si pueden ver este los over fenders son un poquito más más sutiles no pero estos ya miren miren cómo termina aquí lo que no sé es si estas tomas de aquí sean funcionales o no que la verdad creo que no 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 estoy seguro pero creo que no no es que es una chula del supra viejo hay mucha gente que no le gustó pero a mí me encanta la neta o sea el nuevo supra este de aquí estos fenders estos over fenders o body kit como le quieran llamar siempre viene así bien con tornillos y que se o sea que se note la división porque hay unos que que lo difuminan o sea que le ponen pasta para que no se vea para que se vea todo como una sola pieza no estos normalmente vienen así que se note que está la separación que se nota que le pusiste el kit que te gastaste una buena feria este no sé si este nuevecito pero se ve nuevecito por dentro no más que no tiene precio anda estos son 19 es loco estos son 19 y miren nada más que chulada vamos para aquí adentro a ver si si me pueden escuchar porque hay música y se me perdió el micrófono miren nada más este lambo este lambo ya no trae llantas liberty walk si se pueden fijar ahí enfrente en el parabrisas trae la calca de forjaro que es la marca de llantas a esta es colaboración y pues por eso trae estas llantas pero miren nada más pintura cheque la pintura a ver si se puede ver en la cámara esto es azul metálico brilla rico brilla rico para que la veas de noche cofrecito en fibra de carbono para mira no más todo bien exagerado igual mismo concepto les digo las salpicaderas o el over fender se pone que se vea que es otra pieza o sea que se vea que te gastaste una pasta que te gastaste una pasta en el carro y luego te gastaste una pastota más en ponerle esto de aquí y bueno obviamente no podía faltar el alerón con su sting liberty walk y miren mismo concepto chequense de dónde sale era viejo era viejo he hecho en japán orgullosamente pa hijo de su mano miren lo más el precio 28 millones 280 mil yenes serían más o menos que como unos 5 millones de pesos o unos 250 mil dólares más o menos les voy a checar bien el precio como quiera pero creo que si ese es más o menos el precio y miren qué grosería hermano chequen 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 no 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 que chulada y bueno este siempre los divertivox le ponen esta banderita aquí que es la bandera militar de japón la del sol naciente mira nada más dijo estas llantas a ver estas llantas para que vean también son por yarrow pero le taparon le quitaron lo de en medio se me hace que igual esta no es colaboración no sea pero se lo taparon y estas son tamaño 20 20 aunque se ven mucho más grandes en mi carro también trae 20 y no se ven así de grandes interior les digo están stock normalmente no se les mueve mucho porque esto se especializan más que nada en el exterior oye la pintura miren no sé si se alcanza a ver la pintura pasa como de celeste a azul rey si ven y es metálico se está muy 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 bonito al manda aquí los espero caigan entre 30 nos llevamos todos aquí los desvalijamos ya no más viejo ya no más viejo vamos a ver este r35 de acá tenemos aquí viejo un cofrecito de fibra hay tranquilón mira a ésta se alcanza a ver el depósito del anticongelante algo bien viejo estás a caray caray no sé si soy fan de estos rines para este carro muy estilo estilo roll royce no creo que también son 20 si no me equivoco y bueno miren este sí está un poquito más agresivo de hecho si se fijan trae como que más o menos los mismos cortes del caído que es el carro que que vimos de y eso quizá porque pueden ver cómo termina así y luego aquí como muy cuadrado siento que es más o menos como que el mismo estilo y tienen buenas rolas puestas en el spoiler obviamente también se tenían que ir de nuca pa se tenían que ir de nuca y le pusieron un spoiler soto no más que chulada viejo a ver este creo a ver que estoy viendo jaula antivuelco no 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 me equivoqué bueno interior en gris clarito igual todo todo muy 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 original 14 millones 800 mil que serían más o menos unos dos millones de pesos oye no está caro no está caro igual y la próxima quincena me lo comprobando próxima quincena y me van a ver trepado en este de aquí color gris nardo de mis colores favoritos la neta combinado con el negro siento que le queda casi a cualquier carro y miren si quieren ver qué tan ancho está igual que el rw cabe una mano cabe una mano esto está anchísimo de hecho pueden ver este es donde corta miren aquí es donde corta el original y todo esto es lo ancho que le agregaron aquí tenemos otro este está puesto acá como para exposición aquí me lo pusieron me lo pusieron viejo me lo pusieron como pueden ver este concepto es muy diferente este bueno para empezar aquí tenemos el over fender este está mucho más sutil y acá termina con unas aperturas mientras que este de acá pueden ver que viene por aquí corta y ya y luego aquí está como muy 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 como muy marcados los cortes y en cambio esto está como que más disimuladito no sé si entienden lo que les digo entonces es un concepto muy diferente a pesar de ser el mismo carro y a pesar de ser la misma tienda si tienen conceptos diferentes dentro de los mismos carros y bueno en el alerón también este es diferente miren este de dónde sale de aquí de la defensa y se va todo por atrás y si se fijan aquí corta el carro y luego está el alerón mientras que en este de acá chequen ven el alerón está aquí este está en la cajuela este alerón está en la cajuela no sé si lo pueden apreciar pero que esté saliendo el cable es que tengo que cargar la cámara oigan y que chidos que nos están dejando grabar estas bellezas ahí les dije yo les pregunté en qué rollo por grabar pa y me dijeron simón tú date tú graba lo que quieras más vete ahí hay un vato en el baño ahorita métete y grábalo también ahorita vamos al baño a grabarlo y la viejo también tienen una bica esto es lo único que me pongo no ni esto me puedo comprar te aseguro te aseguro que ni esto me puedo comprar y está autografiada no sé por quién pero está autografiada y bueno esta sucursal se llama liberty walk tokyo aunque estamos lejos de tokyo se llama liberty walk tokyo estamos como a una hora ah miren aquí trae unas letras no me había fijado trae un verso de la canción de imagen de los beatles imagina a toda la gente viviendo la vida en paz pues todos lo traen viejo y no me había dado cuenta también este lo trae mira así sí no 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 a ver banda ahorita nos van a enseñar este suplito de aquí creo que lo van a aprender vamos para atrás la página de aquí de la tienda para que la vayan a seguir les digo que son bien chidos pero chido chido miren es que miren miren lo que estamos manejando el día de hoy que que lo que estamos manejando el día de hoy voy a tomar la foto y yo creo que aquí termino ya este vídeo de aquí espero que haya estado un poquito interesante digo estarán más que nada para mostrarles los carros pero bueno vamos a ya me tengo que ir ya se me está acabando el tiempo suscríbete